Pablo Benavente, director de marketing de deportes del Corte Inglés. Ha ido fenomenal, 6.000 participantes disfrazados de Papá Noel corriendo por la castellana, más 1.000 niños menores de 12 años disfrazados de elfo. Los adultos de rojo, los elfos de verde. Es el segundo año que se celebra, el año pasado se hizo también en estas mismas fechas con 2.500 participantes, este año 7.000 y si han disfrutado los corredores vamos a intentar que el año que viene sean 10.000 y batir el récord del mundo de Papá Noel corriendo una carrera popular. Pues crear un evento divertido en el que pueda participar toda la familia, la distancia era bastante limitada, 5.500 kilómetros, que te obliga a estar ligeramente en forma, pero es lo suficiente para que puedas participar, puedas correr con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, con quien tú quieras y puedes disfrutar de la carrera más divertida de la Navidad a todo el mundo. De hecho un dato importante es que el 55% de las participantes han sido mujeres, cosa que no suele suceder en las carreras populares. Además la carrera tiene un fondo solidario y es que parte de la recaudación, en este caso 6.000 euros, se destina al programa Un Juguete y una Ilusión de la Fundación Crecer Jugando y hace que todos los que nos hemos podido involucrar en el evento lo hayamos hecho con mayor interés todavía.